La mañana de este domingo y según estimaciones de los organizadores, unas 22 mil personas se dieron cita en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para conmemorar a uno de los grandes ídolos de la televisión, el señor Roberto Gómez Bolaños. Poco a poco las calles aledañas al Monumento, así como la Avenida de la República comenzaron a llenarse de vendedores y de amantes de la comedia, quienes no dejaron de bailar y de divertirse. La pasión que causa Chespirito hace que personas como Juan José pinten sus vehículos con los colores del chapulín colorado. Al ritmo de la música, los asistentes se divirtieron a lo largo de dos horas, a pesar de los fuertes rayos del sol, aunque por momentos hubo leves complicaciones para accesar al lugar. Personalidades del mundo del espectáculo como Héctor Zandarti, Carla Gómez, Emir Pavón y Latin Lover fueron los encargados de amenizar el evento, animando con porras a los presentes y mandando un mensaje a Chespirito. Grupos de animadores con playeras rojas, además de las agrupaciones Merenglas y Majestad de la Sierra, animaron al público a bailar. Niños, familias, jóvenes y adultos mayores se mostraron contentos con el evento. Algunos de ellos no dudaron en disfrazarse de su personaje favorito, por lo que fueron el centro de atención para tomarse fotografías. Pues toda una leyenda, la verdad, y unas caricaturas blancas, no groseras. Ahora ya las caricaturas están muy feas, dicen muchas palabras obscenas y esto es algo blanco. Yo creo que nunca va a dejar de existir Chespirito para nosotros. Aparte sirve para unir a todas las familias, hay muchos papás que también se disfrazaron, que traen a sus niños, todos. Yo soy abuela ahora ya y sin embargo aquí estoy disfrazada, así, rorros. A mi hijo le gusta mucho al chavo, a mi la verdad no mucho, pero desde que a él le gusta, pues a mi también ya me empezó a gustar y porque, cuñada, ella fuera de la idea, la chilindira. Este, y fue un año original para, no sé, tal vez a lo mejor sí un poco para llamar la atención. Bueno, tal vez lo único que faltó fue la presencia del señor, del señor, pero de ahí en fuera, o alguno de los personajes representativos, pero de ahí en fuera no estuvo muy muy par de la convivencia con la gente y el ambiente. Todo muy respetuoso y sobre todo los señores policías también cuidaron mucho. El homenaje llamado América celebra Hecha Espíritu estuvo custodiado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local y será transmitido el próximo 29 de febrero en el Auditorio Nacional como parte del homenaje a la trayectoria de Bolaños. ¡Cállate, cállate que me desesperas! O sea, sí que estamos aquí en el Universo de Hecha Espíritu, porque gracias a él me invito a Kiko, pero ahí estamos. ¡Dale, padre!